Antes de descargar trabajadores y equipos, Chewbacca y su amigo Shoran deben explorar la zona. Shoran se ha adelantado, pero tranquilo. Ha dejado marcadores para que le podamos encontrar. Primero pulsa a Chewbacca. Ahora veo al primer marcador pulsando cerca de él con el botón derecho. Bien, ya veo otro marcador. Vamos allí. Pulsa a Chewbacca y luego botón derecho cerca del siguiente marcador. Ah, ¿lo ves? Ahí está el siguiente marcador. Para llegar a él, tendremos que viajar por la zona negra. Botón derecho en el siguiente marcador. La zona negra representa el territorio que no has visto todavía. Se despeja cuando Chewbacca avanza. Supongo que Shoran estará cerca. Avanza hasta el siguiente marcador. Shoran dice que ha encontrado un obstáculo. Podría ser peligroso. Deberíamos permanecer juntos. Para explorar en grupo, pulsa cerca de las unidades y arrastra un cuadro alrededor. Bien, ahora botón derecho cerca del marcador del norte. Ya veo el problema. Desplázate al norte moviendo el ratón a la parte superior de la pantalla. Pulsa esa estructura alta para seleccionarla. Parece una central energética averiada. Se supone que este mundo no estaba colonizado. Si alguien ha estado aquí, ¿por qué se fue? No importa. Es un peligro y deberíamos deshacernos de él. Vuelve hacia abajo. Hasta el grupo, moviendo el ratón a la parte inferior de la pantalla. Selecciona exploradores, pulsando cerca de ellos y arrastrando un cuadro alrededor. Ahora, otra vez al norte hasta la central, pero esta vez púlsala con el botón derecho para atacar. Tus unidades avanzarán por el mapa y atacarán a la central energética. Un trabajo excelente, amigo. El padre de Chewbacca, Atichikuk, nos espera en el norte. Veo uno de sus marcadores delante. Vamos a continuar. Vamos. Sigue los marcadores hasta que encontremos a Atichikuk. Parece que estás echando a una presa. ¿Qué es eso? Atichikuk huele problemas. ¡Gundarks! ¡Están atacando el campamento! Tranquilo, no tienen nada que hacer contra los Wookie. Pulsa un guerrero y pulsa un Gundark con el botón derecho para atacar, antes de que te destroce el campamento. Un combate excepcional, amigo. Los Gundarks han estropeado esa central y asustado a sus dueños. Nosotros no nos asustamos tan fácilmente. He localizado la central energética averiada, destruida por un Gundark, señor. All 2, te encargarás de estos Gundarks. Encuéntralos, despellejalos y lleva las pieles a nuestros amigos trandosanos. Sí, señor. ¡Suscríbete al canal!